¿Qué carrera tan rara jugaron por Jalisco y por Michoacán? De los saltos corrieron un macho y un caballo los de Apaciga. Muy seguro, montado en su macho, alardeaba Jacinto Aguilar. Por su parte le grita a Don Pancho, va mi vida, también mi huracán. Él creyera que el macho arrancara y de un salto pudiera ventajar. Muy atrás se quedaba Don Pancho, para el sombro de aquel gentillar. Don Ramiro, ahí va su macho corriendo, señor. La grandeza del viejo Don Pancho, por el suelo miraron rodar. Y la gente que vino del rancho, de vergüenza quería llorar. Que me vayan cavando la tumba, donde quepa también mi huracán. Y a los dos, a la luz de la luna, nos entierre Jacinto Aguilar. Quien creyera que el macho arrancaba y de un salto pudiera ganar. Muy atrás se quedaba Don Pancho, para el sombro de aquel gentillar. . . Gracias por ver el video.